¡Aplausos! ¡Aplausos! María Magdalena Pozo y de las Cis, comisario Julia Perferiçávelo. ¡Aplausos! 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 ¡Que vaya bien! ¡Gracias por todo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Gracias! 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 ¡No nos ha dado mucho! ¡Gracias! 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 Ustedes todos los días en sus municipios están siendo parte de esa transformación, porque ustedes con su talento, con su tenacidad, con su creatividad, han podido transformar una idea en un proyecto, en un negocio, y ese negocio en ingresos para sus familias. Y por eso, sin duda, en estos momentos complejos para la economía, es muy importante la labor que ustedes realizan. Y por ello, a nombre de todos los poblanos, les damos las gracias. Y para mí, es muy significativo lo que fue un compromiso en mi campaña, hoy sea uno de los programas más importantes de mi gobierno. Quiero decirles que a la fecha, hemos entregado 82 mil 27 apoyos a mujeres de todo el Estado, con un monto de 168 millones 756 mil pesos. Este es uno de los programas de mayor trascendencia de esta administración, ya que nos ha permitido impulsar la vida productiva y el desarrollo integral de miles de familias a través de los más de 82 mil apoyos otorgados. Quiero que sepan que para lograr materializar estos importantes e históricos resultados, ha sido imprescindible la confianza y el respaldo de mi esposo, el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, quien le ha dado a esta iniciativa en la que ustedes nos han demostrado que no hay mejor aval que su palabra, todo el apoyo y el impulso. Muchas gracias Rafael, porque al darles la oportunidad con estos recursos de poner en marcha un negocio, estamos fortaleciendo a los hogares poblanos de los cuales las mujeres somos un pilar fundamental.